Para Jaime, perdón. Mírenme, que yo no sé por qué los confundo. Ok, entonces, our dog is, ¿dónde está el perro? On the box. On, yes, the dog is on, entonces encima se dice on. Vamos a aprendernos hoy las preposiciones de lugar. On the box. No todas, porque son muchas, pero por lo menos las más, las más usadas, las más básicas, las más utilizadas. Ya después veremos otras. On the box. Our dog is on the box. Ok, where is the dog now? Under the hat. Yes, under the hat. The dog is under, o sea, debajo. Si necesitan tomar apuntes, tomen apuntes. Under the hat. The dog is under the hat. Under, under. Ok, now, where is the dog now? The dog is into the box. In, in, in the box. O también se podría decir inside, inside the box. Ahí es, ahí es que está encima, ¿cierto? Ahí está traduciendo que está encima del perro. Está adentro, adentro. Mira que el perro está adentro. ¿Adentro? Dime. Entonces la traducción de esa palabra, adentro. In es adentro, sí. In es adentro. Ajá. Sí, señor. No, espere, espere. Pericopia. No se preocupen, no, no se preocupen que ahorita va a salir un resumen de todas. Y ahí las van a tener más claras, tranquilos. No se preocupen, no se estresen. Ok. Ok. Ok, where is the dog now? ¿Saltar? Saltando. No, pero es que está haciendo, es donde está. Entonces, cuando arriba, pero entonces esta palabra over significa que no toca la superficie como on, que sí toca, sino que over es que está por encima, está encima, pero sobre, como sobre, pero no tocando la superficie. Ese over. Por ejemplo, el puente está encima del río. Exactamente, eso es over. O de plane, el avión está encima de la montaña. Over. Exacto. Eso sería. Yo estoy encima del suelo. Ajá. Ahí sería encima. Ahí sería encima, sí. Sí, o arriba también. Nosotros la traduciríamos como encima. Profesor, si tengo las dos piernas trepadas en la silla, sería, yo estoy arriba del suelo. Exacto. Exacto, si tus piernas no te alcanzan el suelo, sería above. Ajá. No, es que no me alcanzan, solamente que las trepen en la silla para ser más cómoda. Ah, ok, exacto. Aunque si las tienes sobre la silla, ahí sería on the chair. Más bien. Your legs and your feet are on the chair. Este above, si les aparece un above, es lo mismo que over. Significa lo mismo. ¿Listo? Above o over. Son las mismas cosas. Here we have another one. Where is the dog now? Outside. Es que hay una que es como algo así. Outside, está fuera de la caja, sí, pero ¿cómo digo que está al frente del regalo? Frente al regalo. In front of. In front of. Muy bien. Esta preposición tiene tres palabras. Siempre va a tener tres palabras. In front of. In front of the present. The dog is in front of the present. Ok, now, where is the dog? Where is it? In the middle. In the middle. Yes, it's in the middle, but it's also between. Between. In the middle. Esa era la que iba a decir ahorita. In the middle. En the middle está correcto, pero también between es otra preposición para decir en la mitad. Between es en la mitad. En medio, en la mitad. En medio, en la mitad. Between es en medio de dos cosas. En medio, la mitad de dos. O entre, 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 entre. Between sería entre, más bien, ¿cierto? Ahora detrás. Ahora detrás. The dog is. Back. Back. Es una posibilidad. On the back of the present. Pero la que vamos a aprender hoy es. Behind. 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 Yes. Es que ya todos están respondiendo, ya me están apareciendo. Ah, está lento. Voy a volver a apagar mi cama. A ver si te cargo más rápido. Behind the present. Behind the present. Ok. This, where is the dog now? Ah, es cuando tú estás rodeado de muchas cosas, estás, cuando algo está en medio de muchas cosas, se dice Among, como el jueguito ese de Among Us. ¿No lo han visto? Among Us. Sí, Among Us. Among Us que, como uno, es como uno, uno entre todos. ¿Cómo se llama el? Eso no ha atrapado nada. El impostor. El impostor está Among Us, está entre nosotros. Among Us significa entre nosotros. Us significa nosotros. Entonces, Among es entre. Y no se les olvida ese Among. ¿Listo? Porque son muchos, ¿cómo se llaman? Es que yo no sé, nunca he jugado. Esto, es entre muchos. ¿Cómo se llama? Tripulantes. Hay varios tripulantes y un impostor. Un impostor o dos impostores. Entonces, la tarea de los impostores es matar a los tripulantes sin que los demás tripulantes se den cuenta. Porque se dan cuenta, lo reportan y lo pueden sacar de la partida en una votación. Ok, ¿y quién decide quién es el impostor? ¿El juego? No, entre dos. El juego. Pero pues entre todos. Ya. ¿Y es muy violento o normal? Es tranquilo. Demasiado. Cuando lo mata, le voltea la cabeza, le clava un cuchillo que le sale de la boca. Ay, no te creo. Pero las animaciones son súper, súper, súper lindas. Y si tiene mascoticas, las mascoticas quedan aterradas del susto y quedan solas ahí al lado del muerto. Ay, no. Profe, que juegue. Y juegue su propia experiencia. ¿Cómo? ¿Sara? Tóca que juegue y va a su propia experiencia. Ay, no. Qué horror. Ya me dio, ya me dio como angustia. Uy, no. No se inventan cosas así para la juventud. Uy, no. No, es que yo que falle. No, ese tampoco. Ese sí es como de... Pero, pero. Ese es más violento. Ese es a punta de pistola. Mátele a punta de pistola o con el carro. Uy. ¿Predir? ¿O qué? No, yo he escuchado, yo pues no sé, noticias de que hasta hay muchos de los que se han vuelto como loquitos jugando ese Free Fire. A ver, es que se obsesionan como mucho con el tema. Yo no sé qué tanto les gusta ese juego, pero no es chévere. Uy, y hay gente que le mete la re plata en el juego. Uy, sí. Pero es que le meten plata metida, profe. Hay unas pistolas que valen, una que vale 300 y pico. Uy, no sé. Yo no sabía que era pagando. La recarga de menos es de 3.000. Ya en 100 diamantes. O sea, que ese juego usted necesita pagarlo, no puede jugar, no es gratis. Pues no puede empezar gratis, no puede empezar gratis, pero... Pero no tiene la misma ropa, no tiene mochila. Es mejor pagar, pero pues... Ahí no, lo puedo creer. Sí, pero después... Bueno, esta juventud cada vez va de mal. Bueno, la juventud no. Bueno, sí, los que juegan eso, pues... Y los que lo hacen, pues mejor dicho. Ya se llenan los bolsillos de dinero a costillas de las mentes de 10. Viven peleando porque hay como puestos bronce, diamante y unas cosas así. Entonces, que hay, ya llegué a tal cosa y tengo tantos diamantes y me voy a comprar tantos diamantes para hacer todo. Que tengo la pistola, la revolver 350, así, o sea, es... Es re heavy, o sea, está... Está bien, bien, bien completo el jueguito ese. Bueno, sigamos con nuestros... Mejor sigamos con las preposiciones. Ok, entonces... A dot is... Porque esas noticias que ustedes me dan están muy tristes. A dot is... Next to the ball. Next to, o también podríamos decir close to. Close to. Que es cerca de. Next to es al lado de. Y close to es cerca de. O incluso también se puede decir... Esta preposición también se puede decir... By. Así. By the ball. By. Así también se podría decir al lado. Ok, para que lo tengan en cuenta por si les llega a salir. Ustedes saben, no sé qué es eso. By next to o close to. Podrían ser sinónimos. By. Listo, entonces repasémoslas todas desde el principio. Esas son todas las que vamos a ver hoy. Entonces, ¿esta cuál era? ¿Quién se acuerda? Esa... Oh, no. On. The ball. On. Esta. In. No. No. Los in. I have no. I can. On there. Esta. In. In. Very good. This one. Over. Over. Yes. Para las que iban a copiar ahí están. Les están apareciendo. Resumen. Esta. in front of in front of very good this one breast man so it says between 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 detrás ¿cómo era detrás? behind behind yes behind el del jueguito el motivo de la discordia among among y al lado next to listo very good hagamos un ejercicio uno por uno empecemos ay perdón ya 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 sorry I'm sorry me dices cuando ya no pues profe espérale tomo una captura y esto mejor ya profe ya listo ok entonces vamos ahora sí con el ejercicio vamos con empecemos con con María Paula lee la oración y me escoges cuál de las tres opciones crees que es dale pues María Paula behind pero tienes que leer la oración completa a boy is behind the book very good perfect Gustavo a cat a cat is 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 ahí está en duermiento pero cuál behind in o next to the box in muy bien Gustavo in the box in the box María José Manchola a mouse María José entonces María José Vargas mouse is under the table muy bien under very good is under the table perfect Shara a plane a plane is the mountains it's over between on the mountains over 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 the mountains yes over very good María José Manchola a rabbit is in front of the tree in front of the tree María Paula a man is a man is next to the table very good muy bien nos vemos era como enchevado no among es en medio cuando estás en medio de muchas cosas entonces a dog vamos con quien le toca a ver María José Vargas a dog is a dog is between the butterflies between the butterflies or the butterflies very good between the butterflies Gustavo a dog is ahí no está tocando el sol entonces sería pero está tocando la silla como los pies de María José Manchola entonces es neto sería a dog is net tú que dicen María José Manchola está bien next to no es parcería acuérdate Gustavo que cuando tocas la superficie de algo es on porque está la palabra es que no te dije armchair significa una silla de brazo o sea el armchair que está sobre el armchair on el armchair es Shara 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 a witch a witch esa es en el medio ¿no? sí en el medio no como en en medio de muchas cosas no pero ese es el jueguito macabro ese amo amo a witch es amo jueguito macabro me traumaticé a witch is among the pumpkins among the pumpkins listo volvemos a repasar entonces ¿cuál es este? ese es on 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 muy bien Shara este under under very good este in in very good este over over very good this one in front in front of ajá este between between dime Gustavo ¿qué preguntaste Gustavo? no que si era no que ¿cómo se pronuncia? pero era between 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 este atrás ¿me bien? ¿me bien? ¿me bien? pronúncienlo bien ¿me bien? bien? behind behind es que uno es between y el otro es behind between behind este among among yes among among y in next let's let's do ¿quién? y el último ay espérate un segundo que se acabó esto y el último ¿cuál es? next let's do profe también dig para que te traumatices un poquito más ay no ahí explica que cómo son las muertes ¿verdad? listo gracias ahorita lo antes de que se caiga la llamada y se me pierda solamente como tipos de muertes no muertes extras porque eso ya es ahí si esperenme un segundito perdón un segundo por favor bueno está bien está bien no 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 me estaban diciendo algo o no me están diciendo nada bueno esto vamos a trabajar un poquito de vocabulario para que podamos hacer más ejerce más oraciones con las preposiciones entonces vamos a hacer lo siguiente mire ya lo abrí ahí lo tengo para verlo ahora es que martín está con el cuento que quiere jugar eso y menos mal pregunte porque más está traumático aquí está me están escuchando o tengo el micrófono apagado entonces vamos a hacer primero el vídeo del vocabulario y ustedes van a hacer un juego con este vocabulario cada uno lo va a ser individual y la idea es el que saque el puntaje más alto ok está fácil porque primero vamos al vocabulario y la está bien fácil y no pongan atención entonces primero vamos a ver el vocabulario le vamos a escoger home one que es hogar uno como un vocabulario del hogar de la casa y aquí tenemos ver computer pueden repetir ahí en voz alta si no necesitan prender el micrófono computer air conditioner air conditioner mirror mirror door bin 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 chair 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 door door picture picture fireplace 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 stove 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 cupboard este cupboard este cupboard es el que puede estar en la cocina en el baño es un cupboard como donde se guardan cosas cupboard books books cushion 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 rug 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 window window shelves shelves repisas shelves clock stereo map table plant dresser water dispenser door handle door handle light 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 telescope code hangar code hook y ya esas son entonces con esas es que vamos a hacer el juego cuando ya voy a volver aquí abajo a ustedes les va a aparecer fast o slow entonces hagamos hagamos la idea es que todos lo hagan en slow para que no haya injusticia en el puntaje entonces lo vamos a quien les aparece la palabra y ustedes simplemente escoge en el dibujo correcto déx que a ustedes les aparece para escribir su nombre, dónde viven, pueden poner Colombia, le dan Enter, ahí les da su puntaje y les dice qué posición ocuparon a nivel mundial, porque eso creo que es diario, se saca diario qué posición ocuparon, listo, hoy, a nivel mundial, porque ahí eso lo juegan personas de todo el mundo. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo, María José Colombia. Simplemente escogemos Home One. Home One y Slow. Y entran a la opción Fast English. Entonces, espérenme, les voy a mandar el link. Voy a enviarles el link. Segundo. Aquí está. Sí, Home One y hagámoslo en Slow por ahora. Ya más adelante, hacemos en Fast. El que va terminando me va contando cómo le fue. Profe, ahí entramos al link y lo dimos a Fast. Profe. Sí, Fast. Ajá. Y Home One, ¿cierto? Y Home One, sí. 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 Muy bien. ¿Señor debreaker? Sí. 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? 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 ¿Cómo van?